Pues nada, vamos a empezar el DLC Año de Serpiente y a ver lo que nos encontramos. ¡Los enemigos! ¿A las calles? ¿En serio? ¡Voran multas! ¡Qué poco le pega a esta güey! La música esta y todo me parece a mí es todo lo que academia policía. ¡Multas! ¡Multas! ¿Qué pasa? ¿Que han atropellado a alguien? Necesitaré un coche y estos localizan a los sospechosos. El sospecho está en un vehículo azul. Licencia 1-2-X-448. 448 debe ser una renta. ¿Que es este tío? ¿Por allí? Vamos. ¿En qué zona de la ciudad estamos? En la... vale. Vamos, agente Shen. ¿Por dónde se han ido? ¿Ariba? ¡Eh! 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 ¡Está aquí! ¡En porción del sospecho! ¡Fresa! Venga, venga, venga ¡Arresta! ¡Los frenes! Tengo que hacer el siguiente ¡Oye, mola! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Quieto, parado! No le daré Tiene un puntazo que le caiera en la cabeza ¡Dios! ¿Se acaba de pasar? ¡Que se ha bugueado! ¡Me he metido en el coche! ¡Está a 20 metros! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es fútil! ¡Vámonos! ¡Joder, el cubazo! Vamos a por el último ¡Señor, su bolsa! ¡Ay, qué grito! A ver... ¿Dónde me hizo este? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Vamos! Pues si yo los vi correr para el otro lado ¡Se bajaron de este coche! ¿No puedo subir por aquí? ¡Ah, sí! ¡Vale! Aquí hay más de uno, eh! Eh... Creo que los llaman por teléfono ¡Oh, hello! Eh... Hay cuatro teléfonos, así que... Hay llamadas para todos No voy a dejar... Bien, ni un teléfono público Bueno, he dejado uno Yo soy buena gente Investiga el vehículo Se me los he cargado, tú ¿Esto qué es? Pruebas... Una de veinte Vale, este DLC tiene coleccionales Más completito En ese aspecto A ver, ¿qué podemos ver en el coche? Qué bien ¿A dónde? En un orden directo Sí, bueno... Es una estúpida Apartaros Vamos, vamos, vamos Ponme GPS Eh... Vale, izquierda... Derecha... Izquierda, derecha... Vamos, 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 vamos Aléjate de la bomba Bueno, lo ha alejado de vosotros también Oye, no me he dejado... Inmediately Eso me da igual Investiga la dirección Vamos ¡Qué bueno! Necesito el vehículo ¡Qué bueno! Mejor que robarlo, a ver si Hong Kong Police Vale, estaba aquí al lado Sí... Vamos a ver... A ver quién es esta gente Investiga la dirección A ver qué tenemos por aquí No extrañaría que hubiese un bolsito de esos por aquí Yo pondría uno ¿Tengo que abrir la cerradura? Vale, hombre Oh, se pasa por un... ¿Qué es este lugar? Investiga el almacén ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es este? ¡Ey! 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 Que lleva un cuchillo este, tú! Primero por ti ¡Vuelta el cuchillo! ¡Vuelta el cuchillo! Está haciendo todo el trabajo ¡Ahí está! ¡Atropéllalo! ¡Casi lo meto en el coche! ¡Casi lo meto en el coche! ¡Come! ¡Vamos! Cala en brazos Los puedo detener Oye, así mola más Estaba con resto Como mola Estaba con más de 10 años, mínimo Te miras y no veo un hombre con el balón Que lo que hace así No quiero 10 días No de nosotros no lo haré ¿Qué significa? Cuando el año nuevo se empieza Todo se acabó Así que las presiones, las leyes No significan nada para mí ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre en el año nuevo? El mundo Se acabó ¿Cómo se acabó? ¿Qué ocurre en el año nuevo? El mundo va a terminar. Todos los seres humanos van a dividir en dos grupos. Los que ayudan a la Reckoning de la Reckoning van a fechar en el concierto de la Madre. Los creyentes van a ser descanso en la Hedera. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el Madre Chiu ahora? No sé. Él está ayudando. A ver qué hay que tener a medias de vida. Patrullero disponible en tu garaje. Dinero de la suerte, fin del mundo. Bien. Aquí tendremos disponible todo el mapa o solo esta parte. Hemos estado en esta de aquí y ahora estamos en esta. Y parece que hay... Estos son cámaras, ¿no? Alboroto público. Vamos a echar un vistazo. Si son cámaras... Uy, no sé yo si en esta DLC también lo haré todo. ¿Me vas a pegar fuego? Me he tirado a la zona. ¿Me va al ladrón? Ah, vale. Es un evento como tal. Trabajo completo. Oye, si es de tener así un tío, me mola. Más que el tema cámaras, porque se hace rápido. Vale, que hay dos más. Vamos. ¿Por qué no? No me vendría mal cuando veamos algún puesto de comida, bebida, hacer como hemos hecho antes. Este coche va muy bien, este que llevamos delante. Policía, necesito su vehículo. ¿Por qué? Porque es más deportivo y más chulo. Lo necesito. Me voy a bajarme del de delante y subirme en el suyo. Es un poco sospechoso. ¿Quién es aquí el...? What? Qué susto. ¿Qué ponía? Iluminación. Arresta a los delincuentes. Vale. ¿Quiénes son los delincuentes aquí? ¿Estos? Eh, tú. Alto a la benemérita. Ven aquí. ¿Qué eran estos tres? ¿Puedes tirar petardos, en serio? Agua, fiestas. ¿Vale? Están aquellos bailando allí. Un tipo raro. Investiga al malhechor. ¡Malhechor! ¿Eres tú? A ver, levanta, majo. No sé si tengo que detenerlas. ¡Al boroto! No sé. El tipo raro es este. Estaba meando. Trabajo completo. No sé lo que he hecho. He tenido aquí a todo el mundo. Voy a detener hasta el que me ha dado el aviso. ¿Qué era detenido? Por fumar en la calle. Que ahora mismo no se puede. Puedes escenar a todo el que quieras. Vale. Pues ahora sí que sí. Vamos a ver iluminación. ¡Vamos! ¿Necesitas un disfraz para este trabajo? ¿Un disfraz? Te ha de sentar, eh. Vea el K-Bar. Vale. Un disfraz. Voy mejor vestido que iba. Hay un aparcamiento, creo, delante del K-Bar. Voy a dejar el coche aquí. Señor. ¿Me atiende? ¿Me atiende o qué? ¿Me atiende o le detengo? ¿Eso era posible? Muy bien. Y ahora no hacemos más videos. Entramos. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Escucha las conversaciones para obtener información. ¡Gracias, vecinos. ¡Vamos! 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 ¿Has disfrutado su almacenamiento? Ya sabes que lo ha hecho. Está realmente esperando a su diner. ¿Nos bebés? ¿Y su desierto? Oh, eres malo, papá. Sabes que estoy un poco nerviosa sobre el desierto. Me gusta cuando estás. Lo hace más delicioso. No, no, no. No, no, no. ¿Sabes lo que es? He he he. Ahora voy a estar preocupada todo el día. No voy a poder sentarte. Perfecto. Este que está hablando por teléfono. Eso es más sospechoso. ¿Eso es Kung Fu o Muay Thai? Yo soy viejo. Tengo que ser Kung Fu. Me también. Todas las piernas de su lado. No puedo resistir. No. ¡Tipлатuras! Podremos. ¡Muchemos que hay que no ser un asesino libre! ¡Muchemos que me ha dating Franklin en vez de vos! Veamos cómo vos es! ¡Eres un Andryn! ¡Eres siempre un Andryn! ¡Eres mío! ¿Por qué tienes que ser tan malo? Dios, está poniendo fino. Pínchate algo. Que no sea tan raro. ¿Crees que va a construir bombas para alguien más? Vamos a ver al traficante. Varta. Está abajo, tú. Se piensa que somos el otro. Sal por la puerta de atrás. Vamos. Pues todo esto, aunque parezca que no tiene copy, así que... maravilloso. ¿Qué están las azoteas? Se han puesto a escalar. ¿No hay sitio más sencillo donde quedar? Matar a ese cabrón. Pues no ves que no, majo. Eh, ya, ¿no? Dame tu cuchillo. Eh, ¿quién queda por aquí? Tengo que seguirlo. ¿Cómo demonios lo sigo? Ah, atajando. ¿Cómo ha hecho eso? La animación ha hecho una cosa rara, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! Ven aquí. No tenemos. ¿Lo llevo yo? Hostia, ¿van a poner una bomba en el fin de año? Vamos. No te pares, eh. Los dos se paran en mitad de la carretera. Es que vaya telita. Puto, se van las bolotinas en verde. Casi me lleva pa'lante. Hostia, es lo que tiene ir mirando todo el rato atrás. Mira, cámara, mira a dónde tienes que mirar. Que se acaba el mundo en el año nuevo de la serpiente, dice. En el 2012. Espérate que llegue el 20, verás. ¿Atajito? No. No. Aunque por aquí creo que puedo sentar. ¡Woohoo! No. No. Venga, que llegamos. ¿Se apartan como en el grande faldo? 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 ¡Sectas apocalípticas! ¡Vale! ¿Vale? ¿Amenaza de bomba del centro comercial? ¡Vamos a ver que no tires botellas! ¡Soy inútil! ¿Qué puedo hacer para ti? ¡Hey, oficero! Esos pequeños punks están lanzando botellas a los dancadores. ¿Puedes sacarlarlas? ¡Claro! ¿Dónde estáis? ¿Dejad de tirar botellas? ¡Qué señora! ¡No se pongan en medio! ¡No se pongan en medio! ¡Marcusص PSGP! ¡Claro! ¡Oye! ¡Hum man! ¡Claro! ¡Ya Monatena! ¡Vale! ¡Espártate! ¡Dale, come! No lo he frenado, no lo he tuneado, mejor dicho. Habla con el bailarín. ¿Solucionado? No tengo ni idea si podía haberlos detenido. Igual sí. Vale, por aquí teníamos... Tenemos otra misión suya. A ver. Voy a salir por aquí. Habla con el chino de los bollos de carne. Igual me como uno, de paso. Un hombre de verdad solo come bollos. Sí, ¿verdad? Dame un bollo. Dame un bollo. Pues detenido, pues listo. Adamantio. No lo puedo agarrar. Si no, lo habría detenido. Vale, he visto otro puesto de fideos por aquí, así que me vale. El de bebida solo ha bajado de un punto, así que no voy a tomarme otra. Los puestos vacíos. Por aquí. Comida. Ahora me voy a dar una sopa o algo. A saber. Ayuda a protegerte. Traducción del daño. Pero esto no es regeneración de salud. Ahora sí que hay un puesto aquí. Pues nos chetamos. Porque este sí que me da la regeneración, creo. Bollo de carne. Ahora sí. ¡Taxi! Eh, no quedan a secundario, ¿no? Que no sea ir a las misiones estas principales. Amenaza de bomba. Vehículos sospechosos. Pues necesito un coche o un taxi o algo que me lleve. Lo que no estoy seguro de que siendo policía me pueda llevar un taxi. Agente. Revisar los coches por si ves algo sospechoso. ¿Y cómo lo reviso? ¿Entrando a ellos? ¿Ves? ¿Has mirado a este? ¿Pero qué? ¿Qué le miro? ¿Cuál es el maletero? No sé. ¿Qué coño? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por él! ¡Desacta del coche bomba! ¿Y del tío qué? Vamos a ver. Izquierda. Esto está muy enrevesado. ¿Se puede recto? Sí. ¡Joder! No me gusta tampoco de meterme mucho por aquí, que... Igual no puedo salir. Bien, que lo tira el agua. ¡Vamos! Bueno, supongo que sí que vale, ¿no? Eso. Bien. Vamos perfecto. Este es el centro comercial. Identifica al terrorista sectario. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? ¡Frutalidad policial! ¡Ven de aquí! Por lo más que yo, ¿eh? La primera vez que veo un camión de bomberos en la calle. ¿Un polizador? ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Ahora aléjate, ¿no? Pero la cámara, ¿por qué está así de puñetera? Se está girando todo el rato. ¡Dios! Al aquapark. Hay trucitos de sectario por aquí. Y ni un taxi. Uno por ahí. Voy a comprobar si me puede llevar o no me puede llevar. Sí, sí que me puede llevar. Le fijo aquí, señor agente. Esto es lo del centro comercial, ¿no? ¿Dónde está? Vamos, ¿dónde está? No sé qué es lo que se vea como. Espera, ahí estás. ¡Fuego! 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 ¡Evacuate! ¡Oh, oh! ¿No lo detienes? Vale, bien. ¡Fuego! 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 Bien ¿Y ahora la bomba, qué? ¿Dónde la llevo? Corre, corre, corre Llevo la bomba a la unidad de eliminación de bombas Hay una unidad aquí Artificeros ¿Dónde está la bomba de esquadra? 5, 4 Dios, 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 3, 2, 2, 2 Que no llego Un bus ha explotado en Central Repito, bomba en Central Shen, llegue ahí inmediatamente Me voy inmediatamente para allá Vale, ¿me dejáis el vehículo o qué? Mola Tengo varias cosillas por aquí, parece Han aparecido un par de detenciones Esta la tenemos aquí al lado Hay el tranvía Me ha faltado ¿Otra bomba? ¿Dónde lo llevo? ¿Se marca que venga aquí? Deshazte el coche bomba ¿Qué habrá allí? Es la duda que tengo Hostia, no lo tengo nada claro ¿No sería mejor ir al puerto y tirarlos al agua? ¿No? ¡Conoato que venga aquí! ¿Cómo estás? ¡Conoato que venga aquí! Ah, esto es lo del autobús Entonces sí que tendría que haberlo tirado al agua ¿Se me habrá cancelado la misión? Supongo que sí Habla con el agente de la escena del crimen El autobús está aquí estampado No había nadie dentro Vamos Vamos Qué incómoda que es la cámara esa que te ponen tan cerca Busca a vosotros autobuses Cuando tienes la escena encendida los tochos se tendrán a acercarte a ellos Lo que pasa es que raya un poco llevar la escena puesta Se activa la bomba La parte de atrás ¿Cómo? Buah, va a ser lo de los numeritos Pues esto va a estallar Vale A ver, tendría que ser el 9 Vuelve al coche Esto me recuerda mucho a las misiones de policía de los grandes autos Vale Esto me va a subir a la parte de arriba Ahí, ahí ha tenido el fallo El joystick Se ha visto un momento En la rueda y el volante Tengo otro autobús justo enfrente 5 El 7 va aquí Y aquí el 9 Bien Vamos Para North Point Eh, ¿dónde está? Anda Está en el otro lado de la ciudad ¿Puedo poner un marcador? Sí Lo que no me aparece Esto es de ser muy cabrones Eh, rectos hasta aquí No, no me dejan poner marcas Vale, aquí era a la izquierda Pero no hay tiempo Tampoco pasa nada Y ahora sería En el carril del centro ¿Esto, verdad? Esto, ¿verdad? Sí Busca pistas en el depósito de autobuses Vamos a acercar otra vez la cámara Un sospechoso Este de amarillo Estos, míralo ¡Persiga los hectáreos! Bueno, de momento solo es perseguir ¿Vale? Calambrazo para ti. ¡Vamos! ¡Hola, Temis! Menos te lo tengo a ti. ¿Dónde ha salido el gordo? ¡Vamos! ¡Joder! ¡A ver! Tengo para todos. ¡Espera aquí! ¡Vamos! 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 ¡Punto de encuentro! ¡Moto de policía disponible! ¡Genial! El coche de policía donde lo teníamos lo hemos dejado ahí delante. Supongo que seguirá allí. O igual, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, está aquí. Vamos a tomarnos algo. Ah, no me da nada, tío. Me da muy poco. ¡Vaya mierda de puesto de comida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Vale, sí. Pues en este... Vamos a por todo el mapa, parece. Han salido dos detenciones más. Que supongo que estas sí que me salen... Vale. Bueno, no siempre son detenciones. Otras veces son bombas. Esta, de hecho, será la que hemos dejado a medias. Porque me he metido a hacer la otra misión. Vuelta, será el mismo coche y todo. Ha puesto alguien algo aquí. ¡Hasta el coche! ¡Hasta el coche! Vale, 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 vale. Agua, agua, agua por aquí. ¿Cómo? Necesito pillar una calle recta. Esta. No estoy a la zona del puerto. Espero que... se pueda llegar bien allí. Sí, parece, ¿no? ¡Adiós, coche! No me lo creo. Me va bien, ¿no? ¿Esto? ¿Cómo que fallido? Estaba en el agua. No me jodáis. Ah, pero ha desaparecido. No entiendo. Iba a decir, ¿o ha aparecido otro por otro sitio? ¿O los fallidos me los cuentan también? ¿O me lo ha contado por bueno? No, no tengo ni idea. Investiga la zona. ¿Puede ser esto? De nuevo. Pues esta vez vamos a ir a... ¿Puedo tirarme por aquí? ¿Puedo salir a esto, no? No me lo creo, tío. Siempre igual. Deshazte de él antes de que estalle. Pero si es que no se puede. Esta zona está entera. Dios, la cámara, por Dios. Vale, aquí sí. Aquí, de hecho, sí es donde me desecho antes de uno. Aléjate, ahora sí. Vale. Bombas fuera. Ha vuelto a salir el mismo. A ver, me voy a quedar con la zona. Que es esta de aquí del centro. Vamos a tirar todos los coches aquí. Sí, ya me lo habéis dicho antes. Vale. Izquierda. Mucho. Vale, salimos por la callecita. Vamos a meternos por esta. Y creo que nos lleva directos. Esta calle ya debería llevarnos directos a la zona esa. Hostia, pero necesito una entrada. 25 segundos. No sé yo, ¿eh? Me vale. Me vale. Me vale. Un monger, parece que ha dicho. Entra a la lonja de pescado. ¿Qué tengo que buscar aquí? Busca pistas. El gordo guantazos. ¡Fuera! Vamos. Eh, ¿abres o qué? Oh, esta me gusta, esta arena. ¿Quién viene aquí a los peces espada? ¿No puedo abrir? Señores. Esto era necesario. ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? Uno detenido. Los atunes, esto, o lo que sea, eso. Vamos, ataca. Eso digo yo. Eso digo yo. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. The end is coming. The end is coming. The end is coming. El end para vosotros. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Tengo más DVD para vosotros. Venid aquí. ¿Qué pasa? ¿Que no? Ja, ja, ja. ¿Que no? Ahora viene Feng Ming a por ti. ¿Ahora viene Feng Ming a por ti? Todo día. ¿Por aquí arriba? Mete el objetivo al maldero. Tío. Así no se mete. ¿What? Madre mía. Las papeleras de aquí. Eh, los últimos es que quería disfrutarlo un poco. O sea, tienes ahí todo para reventarlos de manera molona. ¡Ey! Y no quería detenerlos. Ya he detenido a todos los de antes. Tienes que acercarse a más. ¡Que no es por ahí! Al jefe lo tienen en el maletero. Yo no digo nada, ¿eh? Tanto pegar tiros. No nos importará mucho. Igual se lo están intentando cargar. He pasado muy justo por ahí. ¡Vita! ¡Vamos! ¿Crees que sigue vivo? No creo que sí, no sé. Vale. Se lo he entregado a mi tilio. Ya está lista. Mejora de equipo. Que voy a ir de SWAT ahora en lugar de policía de calle. Pero aquí tenemos un par de cositas por hacer. Aquí hay, de hecho, cuatro cositas. Cinco en el cementerio también. Bien. Todas han aparecido en el mismo sitio. Vale. Está todo cerca, más o menos. Agente. Claro. Claro. Zurremos unos cuantos culos. Siga el novato. ¡Señora, que se le queda la bolsa! Pues para este. Calambrado. Este me lo he cargado. Ya sigo yo. Ya sigo yo. Están todos por los suelos. Han dejado el bolso aquí en el suelo. Vale. Que lo busque. ¿Es aquí arriba? No sé, aquí hay un coleccionable. La marca que está abajo, de hecho. ¿Dónde está este tío? ¿Dónde estás? ¿Aquí dentro? ¿Pues eso pensará todo el mundo? Si le han robado. Que si no lo recupera, tendrá mala suerte. Claro. Qué tan mala suerte. Busca el dinero de la suerte. ¿Qué haces, güey? ¿Tenéis el dinero de la suerte? Pues... Me hacía amablemente, pero vas a volar. Calambrado. Oye, que le estoy dando al triángulo. Y este que está aquí muy feliz. Ven aquí. Tú lo has venido a buscar. ¿Te has tropezado? ¿Todavía no? Es que si le pego... A ver, suéltalo. Estos que se las dan de duros. Venga. Ahora. Es que hasta que no tiene cierto punto de... De hostias metidas en el cuerpo... No puedes detenerlo. Tomarme algo antes. La recuperación de vida me vendría muy bien. Bueno, tampoco he tenido problemas hasta ahora. Maldito. ¿Por qué tienes la radio puesta? Aquí te vas. ¡Sí! ¡Gracias, güey! ¡Suscríbete que podías comptar en ti! ¡Verdad! De nada. Otra misión hecha. Trabajo completo. Dinero de la suerte. No he dejado el coche. Ah, sí. Lo he dejado aquí. Vale. Realmente no sé a dónde voy. Pues tengo que ir al lado. Sería un poco absurdo en sí... Pillar un taxi. Ahora, yendo de policía, me da pereza hasta robar un coche. Porque tiene que pararse a hacer la animación de... Agente de Hong Kong. Bájese. Más fácil decir... ¡Dame el teléfono! Y pillarlo. Ah, no puedo. ¡Alguien, ayuda! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Apájate! ¡No lo robes el bolso! ¡Espera aquí! ¡Ey, Uy! ¡Para! En busca de un sospecho. ¡Sospechoso! Lleva un bolso rígido. Repito, lleva un bolso rígido. ¡Vale! ¡Joder, cómo corre! La nueva moda en China. No se cansa, ¿no? ¡Joder! Vale, ahora hay que pelear, ¿no? Pues tú te la vas a llevar la primera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! No le puedes hacer nada. Los humos estos. La boca. Patria del parque. Mira, estos sois primos. ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué hace? ¿Se ha acojonado? ¿Es esto? Los coches bombas, seguro. Vale. ¡Hostias! Que este puerto no me lo conozco. Supongo que esto es muelle. Pero este será más sencillo de tirar. ¡Buah! No lo sé. ¿Para dónde tiro? Venga, 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 venga. Tengo solo... Un minutico. ¿Voy bien? Se podría decir que sí. Esa es la zona de puerto. Yo creo que no me ha dado tiempo a llegar más lejos. Me tiro yo con el coche, si puedo. Ah, vale. Sí que esto es fácil. No. Y se queda aquí, tío. Flipa. ¿Qué pasa? Que no llevas velocidad, ¿no? Cabrón. Vale, pues nada. Quedaría... Vale, no puedo hacer nada hasta que no le doy aquí a la A. Y ahora. Vale. Me ha pasado más de una vez que te tiras del coche y a malas penas avanza dos metros. Pero bueno, se baja rápido el coche en el agua, así que puedes tirarte perfectamente con él. Mierda de coches. Solo queda uno. ¿Qué hacer? Solo quedaría este. ¿Moto? 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 ¿Qué le dirán en la moto? Nunca he pillado ninguna. No le voy a poner nada en la mano. Parece que estoy tomando un caballo. ¿Qué le dirán en la moto? Rosinata. ¿Es dentro o aquí en el aparcamiento? ¿Contén a los sectarios? ¡Hola! ¿Cómo lo lleváis? Calambroso. ¿Qué ha pasado? Calambroso. 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 Puñetazo. Calambroso. Calambroso. Venga, pero ahí ya te voy a pillar. Vale. Sois fichas de parchís. Atundo de sectario disponible en la historia principal. Qué emocionante. Pues ya está. Ya estaría todo. Tenemos esto, que probaré a pillar un taxi si puedo. No, no. Espera, este es el dispatch. Tenemos un avión en Progrés en Soho. Por favor, respond. En Soho. un poco antidisturbios ya vamos no se pueden hacer hogueras aquí nadie dijo de detener ¿no? unidad en apuros me he quedado sin el palitroque creo que te llaman no es un teléfono pues mala suerte hostias que hay otro igual ha venido su primo gemelo un primo gemelo nunca lo he visto esto me lo voy a tener que cargar si es que si no me quitan vida cada vez que me hacen esto y no es en el momento que lo puedo vale, viene más peña se asusta, se asusta estás abandonando la zona vale, pues vente, majo, vente joder, a ver, ¿me dejas o qué? saca el arma el arma de gas lacrimógeno esto es el más normal hazme antidisturbios dirígete a la plaza el lanzagaronadas ¿y ahora qué? ¡vamos! venga fuera esto ya máscara si le doy la cara con la granada igual no son tan gallitos, ¿no? ¡toma! yo no veo nada prefiero dar hostias indehuevada ¿qué? ¿qué ha pillado este? dirígete a la plaza vamos ¿cómo que abandonando zona de misión? no me jodas, juego ¿qué pasa? ¿que son lentos los que llevo detrás ¿o qué? iba directamente a donde estaban las marcas rojas nada, me devuelvo aquí bien, bien ¿y ahora qué? no sé ¿qué tengo que hacer aquí? oye, ¿y aquí? ¿los chinos? ¿qué pasa? ¿que se cansan hasta andando recto? nunca he visto esto no es una escalera mecánica es una pasarela mecánica escucha a todo el mundo no veo nada no veo nada las manos hacia arriba las manos hacia abajo quiero soltarlo ¿le ha tovido? ¿le ha tovido? ¿le ha tovido? ¡qué palo le ha pegado! mantén la plaza despejada hasta que lleguen los refuerzos me he visto que vienen más por aquí que te llaman creo, ¿eh? no debemos usar la fuerza letal dice pues ellos tampoco, ¿no? calambrazo ¿más? ¿más? me hagas el timbanque que me pareció de otras tres vale sí, pero sin nada nada, nada secundario vamos aquí quedas nervioso ¿puedo saltar aquí abajo? no puedo ¿qué tenemos por aquí? ¿qué tenemos por aquí? tienen gas nervioso vale, vamos pues no conduzco yo ¿quiénes son los sicarios? vale el sicario Provencio viene vamos se están matando entre ellos solos solos wow ha pillado el coche de lleno se han matado se han matado Paco así son infinitos lo matamos ¿o qué? para hoy casi tocas el techo no salen de detrás ya sé justo cae uno y aparece otro venga sí, sí tengo munición infinita vuelven a recargarme cuando cuando se acaba vale petardos todoterreno de policía disponible en tu garaje me llevo a Skyline vale estamos lejos de narices es cuestión de pillar taxi cuando se pueda esto que es a tiros costo a tiros no sé yo ¿dónde está? vale esta no es infinita cuidadito me va a dar uno sí sí vamos a avanzar el tiempo recuerdan también un poco a los locos que hay en Division no es un poco como máscaras de gas tengo máscaras de gas Y esto que es aguantar, mantén, supongo que sí. Vamos, que queda nada, lo que me queda nada a mí es de munición, en serio tío, me explota el puto furgón, vale, casi me matan. Ah, esto ha sido fácil, esto ha sido fácil, taxi, taxi mis huevos, va toda la leche, ¿dónde vais vosotros? Si la misión ha acabado, se vienen conmigo tú, o sea, si me subo aquí, se vienen detrás, han desaparecido de repente, anda, hijos, me voy a por el taxi, ¿me llevas? Parece que sí. Enfrentamiento en el astillero. Grupo de sectarios. Hostia, tenía que haberme recuperado la vida, hay una máquina. Espero que no me digas, estás abandonando la misión. Sube, güey. Sube, güey. Que dos rayas de vida es una clave. Voy a saltar abajo. ¿Vas con armas? Registra los muelles. Cojo un muelle y lo tiro por el retrete. Esta arma tiene una dispersión brutal. ¿Dónde apuntas? La cruceta es gigantesca. No da ni una bala. Y esto sin balas, hablando de balas. ¿No hay armas por aquí? ¿Algún arma para mí? Creo que el maldito de los coches tienen. ¿Escopeta? ¿En serio? ¿Otra cosa? No, son escopetas. O bueno, unas balitas. Vamos. Vamos. Vamos a hacer vídeo. Tío, esto es increíble. No les puedes dar, tú. No sé. Haga el favor. Tu arma, ¿qué tal? ¿Es como la mía? Es imposible darles. Pues hay que buscar a los otros. Y a la escopeta. Tienes que se despedir y que se despedir. No puedes detener a nosotros. ¡El mundo está terminando! ¡Fuera! 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 Se las traspasa Qué asco Es horrible este juego A disparos Está bueno Muy bien, güey Me parece maravilloso ¿Ya? Vale, ya ha recargado ¿Cómo te dejas pillar? Vale más irme al muelle Creo yo Oh, ha hecho Spawn justo delante mío Come on guys, let's do this I'm just gonna leave I'm just gonna leave I'm just gonna leave I'm just gonna No, no, no ¡Vamos! ¿Dónde están los que quedan? ¡Vamos! 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 Hecho. Cuartel Gelenal Vamos para el cuartel Ah, wey, no me jodas ¿Qué manera de aparcar tenéis? Vamos con Ten Conduce hasta los muelles Es el que se nos ha escapado antes, supongo ¿Es que tu nombre, inspector? Sí, señor Sí, señor, yo estaba consciente de eso Ah, que está hablando por teléfono Creo que era mía Otra vez No, señor, no creo que son gangsters No creo que son terroristas ¿Qué es lo que los comunistas tienen que ganar? Ya tienen la ciudad de atrás Mi madre cree que son aliens Sí, ese tipo de alien Yo seguramente te mantengo apropiado Sí, muchos se apartan, pero la mayoría se quedan en medio Vale, eliminar lanchas, ¿no? ¿Por qué esta lancha no hace ruido? Protege, pero protegeré de las lanchas, ¿no? De estos ¡Ey! ¡Están en medio! ¡Están en medio! ¡Están en medio! ¡Qué lío! ¡Carga abajo! El caso es que no veo la vida de nuestra lancha No tiene vida Vale, un cargador, una lancha Se la estalla y se se tiran No le vas a cuenta Dios Creo que nos abordan Se ha subido Misiones más ridículas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el video ¡Suscríbete al canal! Quiero estar sincilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ocho! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en la canal! ¡En la canal! Pues sí que estaba lejos la isla, ¿no? Ya, ¿o qué? ¿Estamos llegando? ¿Vamos aquí al barco? Este no es el barco de las apuestas. Elimina los sectarios de la barcaza. Elimina los sectarios de la barcaza. Elimina los sectarios de la barcaza. Estoy sin balas, en serio Y al arma Estoy otra vez con el arma de mierda Busca al maestro de la secta Va a tocar peleita ya, en plan peleita No tanto tiro Me huele esto ya, si es el maestro de la secta Me huele a final De DLC Porque no hay como recuperar vida, obviamente ¿Qué he fallado? ¿Ya sí? ¿Ya está? No importa No importa Me ha hecho mi parte Mi casa en el cielo Es un muro Mira eso, está cerca de la noche Entonces, el tiempo aquí está terminado Vamos a sacarlo No, esperamos un segundo 3, 2, 1 Estás bajo arresto Llamador de gaso lacrimógeno Disponible en casa Qué bueno Bien Y bien No me va a decir ni siquiera que ha acabado el DLC Porque ya no queda nada Una llamadita por teléfono Ni nada En serio Eventos 8 de 8 Favores 4 de 4 0 de 0 Misiones completadas 12 de 12 No hay más No hay nada más En el DLC En el primer DLC Que he jugado Antes de este Bueno, se pueden completar estas mierdas De la bolsa de pruebas Y demás Pero eso no lo voy a buscar Vamos, ni de coña Sí que me ha marcado arriba Que me dejaban en el mapa Pero que había acabado el DLC Que pudiera seguir completando cosillas Que también lo hemos completado todo Pues ya estaría Ya estaría hecho Sinceramente Es un añadido que Bueno, está guay Pueden haberlo puesto Como el torneo Zodiac Dentro del juego ya directamente esto Sin tener que salirte al menú Y hacerlo aparte Aunque bueno, así también Reconoces que es DLC y que no Eso también por otro lado está guay Están bien los dos DLCs Quizá me gusta más este Porque el tema de ir deteniendo Sobre todo lo de detener a la gente Los disturbios y demás Lo de los coches bomba no tanto Tienes que tirarlos al agua El otro ha sido mucho más centrado En el combate Y sí que un poquito más Con historia del juego Porque hemos ido reviviendo A los malos Que hemos ido Bueno, que han ido cayendo Pero bueno, en definitiva Pues un poquito más De Sleeping Dogs Que bueno, está muy guay Pues nada, me despediré por aquí gente Muchas, muchas gracias A los que me habéis acompañado En el caso de Twitch o de YouTube Y bueno, nos vamos viendo en próximo Ya sabéis, un poquito de apoyo Con un buen like, un comentario Lo que queráis Dislike si no os ha gustado Que se lo va a hacer Suscribíos Y nos vemos en el próximo Un saludo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.